Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. A las diversas modalidades de transporte, dándoles prioridad en el abordaje y en el descenso de cada uno de ellos, pero generando también una capacitación en todos aquellos y aquellas que forman parte de las distintas modalidades y que tienen atención al público. La verdad que digo que el proyecto fue creciendo porque a lo largo del debate de asesores en la comisión lo que se planteó fue que teníamos que ser un poco más ambiciosos e ir por todas las discapacidades. Esto llevó a un debate importante que incluyó la participación de funcionarios del Ministerio de Transporte y demás. Y hubo consenso en poder generar lo que hoy es un proyecto que lo que busca es la accesibilidad a todas las modalidades de transporte para todos los tipos de discapacidad. Esto que significa que una persona con discapacidad, identificándose de una manera muy sencilla, puede, según sus condiciones, tener prioridad en el abordaje a las distintas modalidades de transporte y estar frente a personas que están capacitadas para poder ser empáticas con ellos y poder generarles mejores condiciones y que su viaje, su traslado, su transporte sea lo más agradable posible. Así que agradecida con la comisión y cada uno de los diputados y diputadas que lo acompañaron. Es cierto también que hoy hay diversos protocolos que se aplican, por ejemplo, en nuestros aeropuertos en la Argentina, en donde a través de este protocolo ya está establecido que la persona con condición del espectro autista se pueda acercar, comunicar su situación y de acuerdo a las necesidades que requiere, porque no nos olvidemos que en la mayoría de los aeropuertos, algunos son más pequeños, son más tranquilos, tienen menos frecuencia de vuelos, pero en los más importantes, el ruido es importante, las filas que se generan son grandes y toda esta situación genera un estrés en la persona con condición del espectro autista que le puede generar alguna crisis, alguna situación desagradable, la incomodidad de la persona con la condición y obviamente de su grupo familiar que lo acompaña. Entonces, eso que hoy está establecido ya por protocolo, lo que pretendemos es que se establezca por ley para que se establezca por ley en todos los aeropuertos, pero también en las estaciones de tren, también sea considerado en el transporte terrestre, en el transporte fluvial, ahí el presidente de la comisión daba un ejemplo respecto de una línea de colectivo que lo que ha hecho es incorporar en su señalética los pictogramas que son tan importantes para las personas con condiciones de autista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pasaba la palabra de Marcela Paso allí, post comisión, decía que ayer se reunió la comisión de discapacidad, hubo dictámenes que se firmaron, algunos quedaron todavía para tratarse en algún posterior encuentro y de esto estaba hablando Marcela Paso después de la reunión que presidió Luis Dijia, como también sobre las distintas iniciativas que se debatieron en el encuentro de ayer, estuvo hablando la diputada por la provincia de Chaco, Lucila Mazín. En realidad, esta es una comisión que siempre ha arribado a los consensos y a los acuerdos, bien lo planteamos acá, siempre existe voluntad por parte de todos los legisladores y legisladoras de poder pensar en proyectos en pos de la ampliación de los derechos de las personas con discapacidad. También es necesario aclarar que esta comisión funciona en el marco de la Convención de los Derechos Humanos que tiene que ver justamente con un principio fundamental que es nada de nosotros sin nosotros. Por lo tanto, también esa consulta permanente hacia las organizaciones y la consideración que debemos poner en debate y en discusión tiene que ver precisamente con esa participación y esa escucha activa de cada una de las organizaciones de ahí para las personas con discapacidad. Por supuesto que la decisión final es del cuerpo de legisladores y legisladores a partir del apoyo y el acompañamiento de determinadas iniciativas, pero es necesario siempre arribar a los consensos y acuerdos correspondientes con cada una de las organizaciones. Y de hecho, lo hemos manifestado también que ha sucedido de igual modo cuando debatimos y aprobamos la ley de reconocimiento de lengua de señas argentina que ha llevado ese mismo proceso y si nosotros nos remontamos un poco al tiempo atrás, sabemos que ha sido una ley muy disputada, muy debatida y que eso nos permitió también poder contar con una ley después de 20 años. Bueno, muchas veces esos procesos también van siendo obstruidos o demorados precisamente por esta característica que implica de poder pensar y de llevar consensos necesarios hacia el interior de la comisión. Seguimos en DTV Noticias y vamos a meternos en lo que dejó la comisión el día de ayer. Estuvo tratándose una de las iniciativas que vamos a repasar en el día de hoy y que tiene que ver con el sello nacional de equidad laboral. Justamente es un proyecto que está dentro de la batería de iniciativas que se trataron en el día de ayer. Es un proyecto que presentó Carla Carrizo para la creación de un programa de reconocimiento a empresas que incluyan prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad. Se trata de una reunión, la del día de ayer, en donde se trabajó estas iniciativas para poder tener aprobación. El programa está dirigido a empresas o instituciones privadas. La adhesión es voluntaria. Los beneficios tienen vigencia por 24 meses con posibilidad de renovación. Autoridad de aplicación va a ser justamente la Andis. Certificación de crédito fiscal a su favor de entre un 5% a un 20% del valor total anual aplicable. Cualquier impuesto o servicio nacional será uno de los beneficios. Y otro tiene que ver con la disminución de entre un 5% a un 20% en la tasa de interés de los préstamos que posean u obtengan en el Banco Nación. Mejorarán entre un 5% a un 20% su puntuación en cualquier licitación a la que llame el Gobierno Nacional. Se publicará en la página web de lo que tiene que ver con esta agencia nacional. Y lugar destacado, el carácter de empleador con este sello. También el proyecto procura brindar una respuesta ante una de las principales problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad en nuestro país. En la actualidad, una de las cuestiones tiene que ver con el desempleo. ¿Qué dicen los datos del INDEC? La tasa de inactividad de las personas con discapacidad es del 64%. La tasa de desocupación entre personas con discapacidad supera el 10% en lo que tiene que ver con el segundo trimestre del 2022. El nivel de desocupación afecta en mayor medida a las mujeres con discapacidad que a los varones. Y esto es un poco lo que justamente cuenta la iniciativa de Carla Carrizo que se estuvo tratando en el día de ayer en la Comisión de Discapacidad que finalmente se reunió y que es presidida por el rionegrino Luis Di Giacomo. Así que bueno, así repasábamos entonces en este día de hoy lo que sucedió. Y vamos a continuar con más testimonios. Estuvo hablando Natalia de la Sota. Yo quiero refrescarnos no más la memoria respecto a este proyecto que en su momento presenté el año pasado y que unificamos con estos proyectos que recién contaban de distintos diputados, distintas fuerzas. Hubo un proyecto de la diputada Ginocchio, otro de Caselles, otro de Parola, de distintos momentos, Baldassi. Y la conclusión fue unificar este proyecto y darle realmente un carácter importante. Te doy las fuerzas que entendemos que necesitamos capacitarnos necesariamente y urgentemente en materia de discapacidad, todos quienes somos agentes del Estado desde que abre la puerta y recibe a una persona en una institución, en un ente público hasta el presidente de la Nación. Necesitamos saber cuál es el trato adecuado, necesitamos saber de qué manera asesorar, necesitamos saber y conocer. Yo estoy convencida de que lo que no conocemos no nos atraviesa y no lo vemos. Entonces necesitamos comprender, entender y aprender, teniendo un gran baño de humildad de lo que no sabemos. Y en materia de discapacidad no sabemos. Entonces me parecía muy importante, nosotros esto lo hicimos en Córdoba, lo tengo que decir con orgullo porque la verdad es que fue una buena ley y cuando yo era legisladora provincial pudimos hacer esta Córdoba inclusiva y hoy tiene 20.000 inscriptos y están haciendo el curso y la verdad que fue una gran noticia y fue votado por unanimidad y fue la verdad una alegría grande porque entendimos que ahí no había diferencia sino todos aceptando que teníamos que formarnos, que necesitábamos aprender de quienes tenían que enseñarnos. Entonces me parece que esto es una gran oportunidad para que mostremos que no sabemos todo y que tenemos que formarnos, aprender y ponernos en el lugar de las personas que viven con una discapacidad y que seguramente sabemos que se hace muy difícil. Tenemos que ser nosotros quienes ayudemos y pongamos toda nuestra voluntad para que realmente esto de la inclusión de la que hablamos tanto sea una realidad. Para eso tenemos que saber cómo hacerlo. Entonces que nos formemos en los tres poderes del Estado, todos quienes estamos, nosotros sancionando leyes, otras personas en el Poder Ejecutivo llevando a cabo las políticas públicas, todos, la justicia por supuesto, todos tenemos que ponernos este tema al hombro, conocerlo y dejarnos que nos atraviese el alma. Escuchamos la palabra de la diputada Natalia de la Sota y recordamos que en el día de hoy también va a haber trabajo de comisión, en este caso de una bicameral, la de niños, niñas, adolescentes. La cita va a ser en el Arturo Ilia del Senado de la Nación, pero allí participan diputadas de esta Cámara, bueno, con temáticas que tienen que ver con el nombre de la bicameral que se va a desarrollar en el día de hoy. También hay agenda para la semana que viene, va a ser el miércoles, ya hay dos reuniones de comisiones que están pautadas, así que también vamos a estar en un ratito nada más metiéndonos con esta información de lo que va a suceder ya a partir del día lunes. Y decíamos, la Comisión de Discapacidad estuvo trabajando, se debatieron varias iniciativas, muchas tuvieron firma de dictamen y de eso estamos hablando un poco. Pasaba la palabra de paso que presentó una de las iniciativas, estuvo defendiéndose allí, repasábamos la de Carla Carrizo que también se trabajó en el día de ayer y los representantes continuaron hablando sobre sus proyectos y en este caso vamos a repasar lo que decía la propia Carla Carrizo después de la comisión. Creo que es una de las comisiones que está generando políticas de Estado en la Argentina y eso es algo para celebrar. Este proyecto, que la verdad que es un proyecto que tiene modelo en varios países europeos y nosotros lo fuimos modificando a partir de que se trató dos veces en asesores, se trató en mayo de este año y también en junio, la idea que estaba... Hay muchas políticas que de alguna manera, porque no es que el Estado argentino no tiene políticas, hay una ley que es la ley que establece un cupo específico en el sector público. Esa ley tiene más de 42 años, se sancionó la dictadura durante Videla, en 2003 se modificó un poquito y se puso a punto el artículo 8 para que el sector público de alguna manera generara el cupo para empleo en personas con discapacidad. Adhirieron las 24, 23 provincias y el Distrito Nacional, el Distrito de Cava y sin embargo un informe de Andes del 2022 dijo que se cumple mal y pésimo y todos lo sabemos. Sabemos que muchos, yo trabajo y muchos de ustedes también, en mi caso particular con jóvenes, la mayoría de los jóvenes a veces son los chicos de la fotocopia cuando hay en el Estado porque tenemos programas de acompañamiento, de capacitación, pero no hay programas buenos de contratación. Necesitamos el aliado del sector privado, tener sellos de calidad, incentivos positivos, mejorar obviamente el modo en que el Estado contrata. Entonces, con Andes empezamos a ver cuáles eran las políticas que teníamos. Y nosotros al principio lo hicimos para todas las personas con discapacidad. Y después nos dimos cuenta que realmente los jóvenes eran los más huérfanos de una política que vinculara la accesibilidad laboral en la Argentina. Los jóvenes son los más castigados por las situaciones de pobreza estructural, pero los jóvenes con discapacidad más. La tasa de inactividad es del 64%. El cálculo que hicimos del universo de jóvenes con discapacidad argentina de 14 a 29 años es de 650.000. Uno puede decir, qué poco, es un montón, es todo mar de plata. Y no acceden a trabajos dignos y con calidad. Y el Estado no cumple con esa ley que de alguna manera obliga al Estado. Nosotros necesitamos al sector privado de aliado. Y en esa línea estamos trabajando. Otro de los proyectos que se trató ayer en la comisión está vinculado al turismo accesible y de eso estuvo hablando la diputada Casellas. Lo que se buscó con este proyecto de ley es poder adecuar la ley de turismo accesible que hablaba de personas con movilidad reducida o comunicación reducida a lo que establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad ampliando e incluyendo en el turismo a todas las personas con discapacidad. Me parece importante a todas las empresas, a todas las acciones que se desarrollan. Es decir, que hemos adecuado la ley a lo que establece la Convención. Vamos a cambiar de tema porque en el día de ayer también se reunió la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el diputado Eduardo Valdés. Estuvieron trabajando con el día o debatiendo el tema del día de las iglesias evangélicas, instituir ese día como importante en el calendario nacional. Vamos a escuchar lo que decía entonces el diputado oficialista que conduce esta comisión al respecto. La verdad es que para mí ha sido una gran sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales y Culto porque en medio de esta campaña así tan dura, que hoy hayamos aprobado un dictamen de la creación del día de la religión evangélica, el 31 de octubre, que es cuando Martín Lutero rompe con la Iglesia Católica de Occidente, hace 503 años. Digo que hay cosas que solo pasan en la Argentina y yo tengo orgullo de mi país. Es que tres diputados católicos, Vanessa Macetani, Rosana Chala y Agustina Propato, con una diputada evangélica, o sea, son cuatro proyectos los que planteaban lo mismo, pero de los cuales tres son católicos y una es evangélica, y con una vicepresidenta, Soire Zuccaria, que es musulmana, hemos dado un ejemplo de ecumenismo, de interreligiosidad. Y esto en el mundo no pasa muy seguido. Vemos que a veces las religiones sirven para matar, y ahí tomo las palabras del Papa Francisco cuando... Yo era embajador en el Vaticano, él dijo un día públicamente, ninguna religión dice que hay que matar al que no tiene la misma religión. Eso no lo dicen, sin embargo, vemos que eso sucede, y sucede mucho, y se acrecienta. Por eso en este país, que somos un crisol de razas y de fe. Cada migración que ha venido a la Argentina ha traído su propia fe y la ha podido practicar. Entonces, para mí, hoy es un orgullo ver que en las múltiples convicciones religiosas, plantearon la posibilidad de que la otra religión, la que no es de uno, sea la que se instituya el día. A mí es eso, y por eso valoro también la presencia del secretario de Culto y de los pastores de las distintas iglesias evangélicas que estuvieron hoy presentes. No es común. Me encanta que sea diputado Esteve la que tome directo, porque esto hay que mostrarlo al mundo. Esto es convivencia, convivencia de un gran país, no de un país que lo quieren desmerecer. Bien, y vamos a seguir repasando lo que decían los legisladores, entonces, en la pantalla de DTV, y también en el trabajo de comisión que transmitió este canal y que está vinculada, decíamos, a relaciones exteriores. Después de escuchar al presidente de la comisión, nos vamos a meter en lo que decía él, Zucarilla, que estuvo hablando sobre este día que comentaba Valdés. Hace 505 años de la reforma, hace mucho tiempo, y sin embargo la tarea es continua y permanente, y por eso es merecido el reconocimiento hacia cada uno de los cultos, sobre todo, esta casa se debe una ley de libertad religiosa, que en algún momento ojalá tengamos la grandeza y la madurez de poder discutirla, porque se lo debe la ciudadanía. La interreligiosidad es algo que nos caracteriza a Argentina en el mundo. De hecho, en Latinoamérica es el país primordial que lleva adelante una tarea que ayuda no solamente en el discurso y en la integración del tejido social argentino, sino que ayuda a la cooperación en temas sociales, y ahí cuando la política entra en crisis, es desde los cultos donde se reanuda la discusión para celebrar, junto con la sociedad, cuáles son las maneras y los canales para volver al cauce natural de los hechos. Yo pongo como ejemplo, en mi provincia, en Córdoba, esta ley fue sancionada en el 2017, pero en un momento de crisis de la ciudadanía, cuando lamentablemente la policía de la provincia se acuarteló, fueron los cultos, lo que llamaron a mediación, y pudimos solucionar en Córdoba una noche cruel que vivió la ciudadanía cordobesa. Ahí cuando la política entró en crisis, en el gobierno nacional, con el gobierno provincial, no pudieron tender los puentes suficientes, y fueron los cultos lo que llamaron a la solidaridad, al orden, a la reflexión, y a través de esa mesa se pudo coordinar la solución pacífica y definitiva a un tema dificilísimo. Recordamos que lo que se trató es instituir el 31 de octubre de cada año como Día Nacional de las Iglesias Protestantes y Evangélicas, y en este sentido también estuvo opinando desde el oficialismo la diputada Mara Brauer. Yo quiero hacer el reconocimiento a las iglesias desde mi trayectoria en educación. El aporte de las distintas iglesias a la formación de las nuevas generaciones es fundamental. Y las iglesias nos han acompañado fuertemente cuando hemos tenido en el sistema educativo crisis. No solamente crisis sociales, como fue en el 2001, sino el enorme acompañamiento que recuerdo que las distintas iglesias nos hicieron cuando Daniel Filmus era ministro de Educación en la ciudad, cuando fue en el 2001 el atentado a las Torres Gemelas. Era muy difícil para los docentes, para los maestros, para el sistema educativo poner palabra ante semejantes imágenes que repercutían en las escuelas. Y me acuerdo que en ese momento hicimos en el Luna Park un encuentro huménico en contra de la violencia, y siempre hubo mucho trabajo en relación a esto. También quiero destacar que un día, cuando... Ahora no me acuerdo, porque hace tiempo que no estoy en el sistema educativo, pero usted, el secretario, me puede llegar a ayudar. El día creo que de las libertades religiosas en las escuelas o del encuentro religioso, hay un día, Guillermo... El 24 de noviembre. El 24 de noviembre. Hicimos un trabajo con las distintas religiones en unas escuelas y muchos chicos, fundamentalmente de religiones no tradicionales, empezaron a contar que eran religiosos y que no se lo contaban a sus compañeros porque les daba vergüenza de ser burlados por esos. Entonces ahí, ahí, yo digo, tenemos un enorme compromiso en relación al respeto de las libertades religiosas. Y también los digo desde un lugar, y ahí sí hago una referencia personal, que he peleado muchísimo con las religiones, la mía, las otras, en relación a muchos temas en el sistema educativo. Pero eso, de ninguna manera, nos tiene que hacer pensar que no tenemos que seguir sosteniendo la libertad religiosa que los estados, por supuesto, teniendo en cuenta los servicios, la garantía del servicio educativo, que esos servicios educativos cumplan con las leyes vigentes. Un tema que siempre se critica y que yo reivindico es que justamente que estas escuelas tengan subvención del Estado, porque eso es lo que garantiza la libertad religiosa. Vamos a seguir escuchando la palabra de los representantes porque también en la comisión se trató un proyecto que busca instituir el 4 de agosto de cada año como Día de la Soberanía sobre la Plataforma Continental. De esto estuvo hablando la representante fueína Mabel Caparrós. Creo que es la síntesis de un camino de más de 20 años de estudio, de investigación que atravesó distintos gobiernos, atravesó momentos muy difíciles de la Argentina. Y detrás de esos trabajos de investigación siempre estuvo el Congreso porque había un presupuesto, había que aprobar las partidas necesarias para ese presupuesto. Hubo tiempos donde esas partidas fue muy difícil y se lograron gracias a la militancia, digo, de diputados y senadores que permitieron garantizar que este trabajo se llevara adelante. Creo que culminó un trabajo maravilloso que todavía no podemos medir lo que significa esta extensión de los límites continentales de la Argentina, este establecer nuestras fronteras por las riquezas del suelo, del subsuelo, por lo que esto significa para la soberanía, el ejercicio de nuestra soberanía en ese sector. Y me parece que, bueno, que el 4 de agosto representaba eso, ¿no? Fue el día que se completó la sanción en el Congreso de la Nación en ambas cámaras y es una fecha que debe ser de análisis, de evaluación, de transmisión de información, de conocimiento. Es un tema contemporáneo. Esto también implica una ventaja, ¿no? Que el ser un tema contemporáneo probablemente los actores que lograron llevar adelante esto, no puedo dejar de mencionar a Frida Armas como la cacique de ese grupo de investigadores y de profesionales que acompañaron todo este proceso que duró más de 20 años. Pero bueno, en ella creo que está el reconocimiento a todos. Podemos contar con su palabra, con su voz para poder contar y transmitir por qué cambió el mapa en la Argentina, porque hoy nos encontramos con un semejante mapa que anexó más de 1.700.000 kilómetros cuadrados a la Argentina comparado con el otro mapa, el mapa anterior que estaba en todas las escuelas, que se enseñaba. Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Lourdes, que está en Pasos Perdidos. ¿Lourdes? ¿Cómo estás, Vero? Bueno, saludarte a vos y por supuesto a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Desde muy temprano estamos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos, un lugar que ya está con sus recorridas habituales, ¿no? Estas recorridas tan interesantes que tienen que ver con conocer un poco más el Congreso de la Nación, con acercar también esta casa parlamentaria a la gente y que la gente también se acerque, por supuesto, a este lugar tan emblemático que está lleno de historia, pero en el que también se sancionan leyes. Pero para esto hay que decir que antes hay un trabajo de comisión muy importante que tiene que ver con los dictámenes y los trabajos que se van haciendo también por parte de los asesores y por parte de cada uno de los legisladores. Y particularmente este jueves a las 9.30 en el Salón Arturo Illia, por supuesto en este mismo Palacio Legislativo, es donde se va a estar dando la Comisión Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, según lo que establece la Ley 26.061, donde fue invitada Paula Huachar, directora ejecutiva de la Red de la Infancia Argentina y los estándares internacionales en materia legislativa y de políticas públicas de prevención y abordaje del abuso sexual en la infancia. Esto tiene que ver también con el último informe relevado a partir de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de lo que fue el año 2022, sobre también cómo es la situación en general de las infancias en nuestro país en cuanto a materia de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a los derechos básicos, entre otros tantos temas. Y por otro lado, el próximo miércoles 13 de septiembre a las 10 de la mañana en la Sala 3 del Anexo A va a estar dándose la actividad de análisis y seguimiento de normas tributarias y previsión, en este caso, donde fueron invitados el doctor Carlos Folco y la doctora Teresa Gómez y así también Daniel Malvestiti, quien expondrán sobre ideas para una reforma tributaria integral, un tema que ya también se viene hablando hace mucho, que tiene que ver con algunas reformas que se venían proponiendo desde diferentes sectores. Y uno por ahí, en el plano también aparece el tema de la dolarización, este punto en materia económica que ya se viene trabajando hace mucho, que en realidad está en el temario, pero que también se habla de ser necesario a partir de algún tipo de reforma. Este va a ser el punto de análisis de esta comisión, una posible reforma tributaria o qué es necesario para la reforma tributaria. Bueno, de esto van a estar hablando los invitados que les acabo de mencionar, por supuesto el próximo miércoles vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en el trabajo de comisión respectivamente. Por otro lado, el miércoles 20 de septiembre ya nos estamos yendo un poquito más avanzando en el mes y pensando en el gris de la primavera. Tal cual, tal cual. Te iba a decir exactamente lo mismo. Hoy es una jornada lluviosa, nos mojamos un poquito, como se vea, pero bueno, es lo que pasa. La realidad es que está súper gris y súper, súper lluvioso en la mañana de la Ciudad de Buenos Aires, pero sumado a esto hay mucha actividad y ya pensando, como te decía, en el último tramo del mes de septiembre, sigue la actividad con análisis y seguimiento de normas tributarias y previsionales también, donde fueron invitados, estas son todas reuniones informativas sobre el mismo tema que te estaba comentando recién en la Sala 3 del Anexo A, para trabajar, en este caso, ideas para una reforma tributaria integral. Y con esto invitados el doctor Darío Remilovich, Aldo Maggiolo y Santiago Montoya, quienes van a estar exponiendo al respecto de este tema. Muy bien, Lu, bueno, vamos a volver en un ratito seguramente con más información, por ahí nos cruzamos a alguna de las diputadas que cruza al Senado a la bicameral, así que vamos a estar ahí atentos también a lo que tengas para aportarnos. Gracias, compañera. A vos, un placer. Pasaba Lourdes, nuestra compañera allí en el móvil, aquí en DTV Noticias, y es tiempo de hacer una pausa. Cuando volvemos, seguimos con más información, con el análisis de nuestros compañeros y la sección Mis Proyectos. Quédense ahí, ya venimos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. ¿Qué empezaron a pensar los países desarrollados? Dijeron, che, para, para transportar nuestra carga tenemos que contratar barcos de otros lugares. Perdemos la gente que estaba empleada en esos barcos. Perdemos la industria naval. Suiza produce motores para los buques de mayor porte, los buques más grandes, que la empresa se llama Sulzer, la marca Sulzer, y Suiza no tiene mar. No, claro. Entonces, la industria naval es muy importante para un país, para generar empleo. Entonces, ¿qué hicieron esos países? El primero fue Alemania. Creó su segunda bandera de registro con menos impuestos en otro lugar. ¿Quién lo siguió? Italia. ¿Quién lo siguió? España. Escuchaba también con respecto a la importancia de los proyectos universitarios. Sí. No solo a nivel educacional, que es importantísimo, sino con un nuevo diseño de país federal, es decir, el arraigo. Hay que ver que nosotros tenemos proyectos para universidades de Córdoba, proyectos presentados, paradójicamente, en el caso de Córdoba, por el radicalismo de Córdoba. Sí, sí, sí. TTV, primera mañana, de lunes a viernes. Este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará las llamas del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información. Es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces. Es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 20-23 seguía eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? El proyecto principal tiene que ver con eso, con buscar, brindarle mayores defensas a la aerolínea de bandera, que la privatización no sea sencilla de realizar. Claro, porque lo que hemos escuchado de los distintos candidatos de la derecha es básicamente eso, la búsqueda de la privatización, retornar a las privatizaciones de las empresas que tantos daños nos han hecho. Aerolíneas Argentina hoy es una enorme herramienta, no solo, como decía antes, de movilidad, sino también de generación de ingresos para muchísimas regiones de nuestro país, para muchísimas economías regionales de nuestro país. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. DTV, el periodismo en el Congreso. Para ser grande un país, hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo, el mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas, hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros, esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. El tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición DTV, el periodismo en el Congreso. Continuamos en DTV Noticias y les decía que vamos a estar analizando lo que dejó la semana y para eso le vamos a dar la bienvenida a Martín Di Natale que ya está del otro lado. Hola, compañero, ¿cómo le va? Hola, Vero, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, muy bien. Todo tranquilo. Bueno. Dígame, dígame, dígame. Tenemos varios minutos para poder charlar de... Bueno, lo que te puedo adelantar en este momento, Vero, es que el bloque del Frente de Todos, el oficialismo, está trabajando intensamente para poder lograr sesionar en principio el día 19 de septiembre. Ah, mirá. Este es el último dato que está trabajando el jefe de la bancada del oficialismo, Germán Martínez. está tratando de buscar consenso junto con otras fuerzas de la oposición con un temario muy reducido que se limitaría en principio por lo que sabemos hasta ahora al tema de proyectos de ley que tienen que ver con creación de universidades. Proyecto de ley que viene demorado desde hace tiempo, por supuesto. Hay más de siete u ocho universidades que están por crearse por ley y este es uno de los temas que está en la agenda. El otro tema sería el proyecto de ley que tiene que ver con y que se aprobó dictamen en estos días que tiene que ver con el plan de ciencia y tecnología para la Argentina 2030. Un proyecto muy ambicioso, por cierto, impulsado desde el Poder Ejecutivo por el ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Pilmos. Un proyecto que lo que busca es fijar políticas a largo plazo para todo lo que tiene que ver con proyectos de ciencia y tecnología e investigación científica. El otro tema tiene que ver con la promoción del gas natural licuado, otro proyecto de ley que también venía demorado y el otro tema que estaría en la agenda sería el tema de promoción agrícola. ¿Qué habla esta agenda o qué te dice esta agenda inicial que está trabajando Germán Martínez en este momento para poder sesionar el día 19 de septiembre? Bueno, que está dejando de lado dos temas que resultaban conflictivos en términos de consensos con la oposición, como es el tema de blanqueo de capitales, que recordemos hubo un dictamen que fue rechazado de plano por Juntos por el Cambio y el otro tema que tiene que ver con el proyecto de ley de Máximo Kirchner de prohibir la privatización de aerolíneas argentinas. Esos dos temas en principio, pero quedarían afuera de la agenda para poder sesionar en lo que sería, diríamos, la última sesión antes de las elecciones de octubre, por lo que por ahora se proyecta el oficialismo en la Cámara de Diputados. Bien, Martín Di Natale, con datos importantes, no sería la sesión la semana que viene, el 13, como en principio se estaba mencionando, sino que pasaría a la que continúa, a la semana que le sigue, el 19. Y además, esto se debe, Martín, también a que ya pasarían las elecciones en las provincias que votan, ¿no? Chaco y Santa Fe. Exactamente, ese sería otro de los temas por los cuales se postergó del 13 para el 19 esta sesión especial que está convocando el oficialismo porque en el medio estaban las elecciones, como bien vos decís, Vero, de Chaco y Santa Fe, con lo cual al oficialismo le iban a faltar legisladores porque están en medio de la campaña para poder llegar al recinto. Así que, reiteramos, la intención ahora del oficialismo es sesionar el día 19 de septiembre con un temario acotado y con una búsqueda de consensos con la oposición para justamente lograr poder sesionar antes de las elecciones. Y mirando hacia adelante, Martín, Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, confirmó que ingresó en la mesa de entrada de esta Cámara un proyecto que envió también el ministro de Economía Sergio Massa que habla sobre el empleo argentino, MIPIME, básicamente, que imagino que también estará la intención del oficialismo de poder avanzar rápidamente con estas cuestiones que se mezclan con los discursos de campaña que está haciendo Massa, ¿no? Sí, exactamente, Vero, ese proyecto lo presentó precisamente ayer Massa durante una recorrida de campaña. Tiene que ver justamente con generar alivio fiscal a las PYMES, con generar promoción de empleo y también con un tema muy importante y relevante que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo en la Argentina y que tiene que ver con el pasaje de los planes sociales al empleo formal o el empleo genuino. Un tema que es difícil en la Argentina de resolución, es muy complicado a veces para las empresas contratar trabajadores que están hoy con subsidios de planes sociales. En los últimos años se ha intentado esto con experiencias que hasta ahora no fueron muy positivas, pero bueno, hay todo un plan dentro del proyecto de ley que figura en la iniciativa del ministro de Economía y candidato Sergio Massa de establecer beneficios para las empresas que contraten empleados provenientes de planes sociales. Dinatale, es paradójico y raro, no sé si se dio en otra campaña política que el candidato a presidente acompañe con su discurso las prácticas, las acciones como esto de voy a tal lugar, prometo determinada medida y después repercute en las medidas que se toman en el gobierno del cual forma parte y también en el Congreso de la Nación, ¿no? Sí, no hay un antecedente inmediato en la historia argentina de que hable un ministro que a su vez es candidato presidencial. Hemos visto en los últimos años en la historia argentina en diferentes gobiernos candidatos no a la presidencia pero sí candidatos a diputados que son ministros y durante su etapa como ministros paralelamente hacen campaña pero el caso de Massa es un caso único que tiene por supuesto sus complicaciones porque Massa enfrenta al mismo tiempo resultados concretos que debe dar en términos económicos y que por ahora por lo menos no le está yendo muy bien si hablamos por ejemplo de inflación. En los próximos días se va a dar a conocer el tema de un nuevo índice de inflación hay mucha expectativa en el gobierno nacional y las consultoras privadas que están mencionando que habría un aumento mínimo pero un aumento de inflación con lo cual hay que ver cómo repercute eso en la campaña presidencial de Sergio Massa. Y además cuesta hacer campaña en la situación también del tigrense Martín porque uno está acostumbrado a candidatos a presidentes que dicen bueno cuando yo esté en el gobierno lo voy a hacer mejor pero acá en este caso es el gobierno entonces es muy difícil despegarse de las promesas y de lo que pueda hacer en función ayer veía que anunciaba que quería avanzar nuevamente con la eliminación del impuesto a las ganancias es algo histórico una batalla histórica que tiene Massa con ese con ese gravamen y uno decía bueno pero ya estás en el gobierno ¿por qué no avanzás ahora? es como muy difícil despegarse de esa situación cuando tenés candidatos que dicen bueno yo si me votan y entro yo a gobernar el país hago esto si es muy complicado y como te decía Vero es muy difícil para un Sergio Massa que todo el tiempo tiene que mostrar resultados en términos económicos y medir el mal humor social que hay ante un nivel de inflación muy elevado precios que disparan todos los días y un salario que cada vez está más depreciado esto es la realidad pero bueno Massa es el primer día en que se enfrentó con esta y decidió ir como candidato sabía a lo que estaba jugando el sábado va a haber novedades también en términos de campaña electoral de Massa hay una cumbre de gobernadores en la provincia de Tucumán donde se va a desarrollar el relanzamiento de la campaña de Sergio Massa una campaña que bueno hoy necesita y mucho del apoyo de los gobernadores y en esto está trabajando Juan Manzur y varios gobernadores para apuntalar un poco la campaña de Sergio Massa y en este relanzamiento que se va a hacer el día sábado perfecto bueno Martín Di Natale nos deja el título la información concreta y de calidad como siempre gracias compañero un abrazo a vos abrazo se va Di Natale aquí de la participación en DTV Noticias y vamos a mis proyectos porque la diputada Bachey estuvo hablando sobre sus iniciativas Karina Bachey diputada nacional por la provincia de San Luis he presentado un proyecto de beneplácito en reconocimiento a la selección argentina de fútbol 5 los murciélagos que han salido campeones del mundo en Inglaterra realmente importantísimo el reconocimiento el mostrar en visibilizar el protagonismo que tiene este equipo en el mundo una gran performance así que orgullosos de poderlos recibir y de poderle dar este reconocimiento desde el Congreso de la Nación también se firmó dictamen de lo que es el plan de la Agenda 2030 de cara a las políticas a futuro que tiene el país en la Comisión de Ciencia y Tecnología vamos a escuchar la palabra de carro ahí hay varios elementos el primero sacarme el sombrero y felicitar a Facundo y a Daña porque efectivamente entienden que hay políticas que las políticas científicas no son políticas partidarias y que los objetivos que nos trazamos para la ciencia la tecnología y la innovación tiene que ser una política de Estado en la que es necesario acuerdo de todas las fuerzas políticas y yo te diría que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas que están en el Congreso están de acuerdo solo que hay algunas que entienden que es un momento de votar en contra de todo y no dejar que el oficialismo pueda avanzar y eso impide que tratemos un proyecto que viene aprobado por unanimidad del Senado pero que además fue discutido con todas las jurisdicciones científicas de todo el país es decir que viene con un consenso desde la base y desde el sistema científico-tecnológico no siquiera un consenso construido en la Cámara gracias a Facundo que convocó a la sesión y a la participación de Daña pudimos dictaminar y eso ya nos pone un poco más cerca del tratamiento yo creo que esto fija líneas estratégicas para el desarrollo de la ciencia en la Argentina del mismo tema estuvo hablando también del oficialismo el diputado Bormioli yo creo que la semana que viene también vamos a tener bastante trabajo de comisiones con otros temas y nos encararíamos para sesionar la semana del 19 20 21 de este mes en el marco de este trabajo de las comisiones creo que es de destacar lo que pasó ayer ayer en la comisión de ciencia y de tecnología la verdad que fue un hecho muy importante en el día de ayer lo que pasó que fue que hemos logrado yo construir no sé si consenso si bien consenso sí porque una mayoría que permitió dictaminar lo que es el plan o el proyecto ley para la creación del plan nacional de ciencia y tecnología para nuestra república para los próximos 10 años que es una política de estado que tiene desafíos por delante y que me parece que lo que pasó ayer fue muy importante porque si bien estaba todo nuestro bloque presente en la comisión el presidente de la comisión Facundo Manes que es un hombre de radicalismo y Daña Tabela que es una mujer de radicalismo y que pertenecen bueno al bloque juntos dieron no solamente el quórum para sesionar en comisión sino que votaron a favor y votaron a favor más allá de que en el transcurso de este proyecto se convocó a distintos actores de la vida académica científica para que puedan aportar también ellos mismos como tanto Manes como Daña plantearon fueron planteando modificaciones al proyecto a lo largo del trabajo de estos meses de la comisión y bueno ayer se logra dictaminar este proyecto y creo que destacar la importancia de que dos hombres del radicalismo y del presidente de la comisión haya dado quórum porque muchas veces como decíamos ayer se habla de de políticas de estado de que nos tenemos que poner de acuerdo para generar políticas de estado y muchas veces eso se declama y no se hace o se expresa y no se construye Bien, pasaba así la palabra de Bormioli y volvemos con nuestra compañera Lourdes López que está allí en Pasos Perdidos Bueno, así es obviamente momento de la despedida pero reiteramos un poco lo que va a ser la comisión entonces de la semana que viene ya pensando en los proyectos que se vienen por delante que sobre todo van a venir etapas informativas como lo que decíamos en este caso de ideas para una reforma tributaria con invitados con especialistas que nos van a estar ampliando este tema en materia económica pero reiteramos lo que sucede en minutos nada más porque ya está a punto de comenzar recién chequeamos y todavía no había iniciado pero tiene que ver con esta comisión bicameral para la defensoría de los niños niñas y adolescentes para hacer también un análisis de lo que fue el acceso a servicios básicos por parte de los niños niñas y adolescentes en las infancias en nuestro país en lo que fue el año 2022 y hablando en materia de educación en materia también de acceso a la vivienda a la salud y demás es por eso que Paula Huacha directora ejecutiva de la red por la infancia en este caso Argentina y los estándares internacionales en materia legislativa y de políticas públicas de prevención y abordaje del abuso sexual en la infancia es un tema que también está muy en agenda y en el que se debe conversar y por supuesto también se debe priorizar a la hora de hablar de políticas y de cuestiones que tienen que ver con las infancias en nuestro país y algo que también por ejemplo con la educación sexual integral se ha abordado fuertemente en las escuelas en los jardines en las instituciones educativas bueno para que se siga trabajando en este caso en materia de creación de leyes y en proyectos acá en nuestro Congreso Nacional muy bien Lourdes bueno vamos a continuar con la información seguramente a lo largo de la pantalla de TV que ya viene Pato Méndez y te quedas seguramente aportando desde allí gracias compañera nos vemos mañana a las 9 un placer como siempre chau chau hasta luego y también les decimos que ya estamos con el tiempo cumplido porque decíamos y reitero viene Pato Méndez con la primera mañana y va a continuar todo el análisis y la información legislativa me quedo con el título de Dinatale próxima sesión especial el oficialismo busca convocarla para el 19 de septiembre los dejo con la información aquí pegados en la pantalla de TV nos vemos mañana a las 9 chau chau